Música Me aguantaré que si me viera a cobertar Me estoy acostumbrando a este lugar Y tú sabes que yo nunca decí El mar y el vino nos hacen llorar Y el recuerdo siempre vengo a tropezar Y en el pasado Me vienes que quedan, no me vas a tropezar Con la misma pierna, no me vas a tropezar Con la misma pierna, no me vas a tropezar Con la misma pierna, no me vas a tropezar Con la misma pierna, no me vas a tropezar Con la misma pierna, no me vas a tropezar Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir Y tú quién sabes de qué yo podría decir